Cuando me dijeron que el álbum Holy Car tendría una tirada de 10.000 ejemplares y me he enterado ahora que son 5 millones de cromos, una barbaridad, pues lo primero que pensé fue la manera tan divertida, didáctica y original de difundir lo que es la historia de nuestras hermandades a niños y también a mayores. Siempre se dice que la manera más efectiva que hay y la más fácil de aprender es jugando, pues fijaros qué forma para que nuestros jóvenes y los no tan jóvenes también aprendan sobre la historia de nuestra Semana Santa y de nuestras hermandades. La Semana Santa está, como ya se ha dicho, entre las más importantes de Andalucía, por tanto de España, moviliza el interés de miles de visitantes que mueven y que generan un gran impacto de gran calado en la economía del tejido económico en Jerez y también en la provincia. Por eso siempre hemos manifestado que íbamos a estar ahí, apoyando en todo lo que pudiéramos, porque es motor económico, es tradición, es nuestra cultura y nuestra forma de vida y también es nuestra fe. En este sentido, desde la Diputación, ya lo sabe el presidente, que nos hemos comprometido a colaborar en la Magna Mariana de este año de Jerez, que va a ser un hito, un hito que más allá de su carácter religioso y cultural, pues como digo, es algo grande para el turismo de Jerez y por tanto para el turismo de la provincia. Enhorabuena por hacer posible estos jolicar, para hacer posible que la Semana Santa de Jerez también tenga su propio álbum y quiero hacer también extensiva mi felicitación, claro está, a la Unión de Hermandades y a todas las hermandades de Jerez. Yo quiero invitar a todas las familias que disfruten de la colección de esta jolicar, de un gran trabajo documental del patrimonio artístico de cada hermandad que se recoge en este álbum y yo creo que jolicar no va a pasar de moda, al igual que la Semana Santa, nuestra Semana Santa de Jerez nunca pasará de moda porque es eterna y es de una grandiosidad enorme. Enhorabuena por esta iniciativa y seguro, seguro que va a tener un gran éxito. Muchas gracias y buenas noches. Para mí una gran satisfacción como primer teniente de alcaldesa estar, asistir a esta presentación de esta iniciativa tan original y creativa y esperemos, sin duda con los datos que nos ha dado Juan Carlos, esperemos que el éxito, que ya está comprobado en Sevilla, allí donde nació este proyecto, con una edición de más de 15 millones de cromos. Evidentemente, ese dato explica la gran acogida de este proyecto. También, esta convocatoria que vemos aquí, en este salón de González Díaz, con toda la presencia, como decimos, de tantos invitados. Felicito a sus creadores por esa capacidad de recoger en un formato tan original uno de los eventos que nos caracteriza y que mejor nos define, que es nuestra Semana Santa. Lo comentaba también el presidente de la Unión de las Hermandades. ¿Qué se fomenta con este proyecto? Pues, sin duda, expresar el amor por nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Jerez, como la Semana Santa de Sevilla, con el amor por nuestras raíces, por nuestra cultura, por nuestra religiosidad y el fomento de estos valores en la gente joven, aunque lo comentábamos antes también, que son tan coleccionistas los jóvenes como los mayores. Es más, aunque sale a la venta mañana, ya hoy, ahora, ya ha habido compañeros, ha habido invitados que han abierto los sobres y que están haciendo ya trueque, y algunos están incluso, pues, vendiendo, compartiendo una por dos, porque esa es mi hermandad, la tienes tú, ¿no? Esto ya lo… yo he sido testigo de, prácticamente, en estos momentos, de la importancia que significa, ¿no?, efectivamente, en este caso, pues, el fomento, precisamente, de estos valores que se transmiten a través de iniciativas de este tipo. Es un evento, por lo tanto, de importísima trascendencia de nuestra Semana Santa y, por eso, estaremos siempre al lado de iniciativas tan innovadoras y que ponen en valor nuestro patrimonio cultural, histórico y artístico, nuestro patrimonio inmaterial. Sabéis que la Unión de Hermandades, y así se lo transmitimos a su presidente, siempre nos tiene, siempre tiene nuestra mano tendida. Estamos siempre apoyando todos los proyectos, todos los programas que ayudan a consolidar y engrandecer el papel de las cofradías y de la Semana Santa. Un apoyo que hemos demostrado nosotros, como también el Gobierno andaluz. Por primera vez, la Junta de Andalucía ha abierto líneas de ayudas para intervenciones en el arte sacro por compartidas de hasta dos millones y medio de euros. Apoyar, sin duda, la Semana Santa. Se apoya con el corazón, se apoya también con gestos, con acciones, sobre todo porque significa apoyar nuestros valores, nuestra tradición y lo que es Andalucía. Hace unos días, en este mismo lugar, la alcaldesa y el equipo de Gobierno tuvimos la suerte de compartir con nuestro presidente, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, la gala de entrega de los premios Cofra de Manía, donde una vez más pudimos comprobar la singularidad, cielo orgullo, que provoca la Semana Santa de Jerez. Y en esta línea queremos seguir trabajando en estos días. Presentaremos en Fitur, en estos próximos días, el calendario de eventos y también la marca Jerez. Y en ambos, la Semana Santa tiene un peso enorme. Es una de las mejores cartas de presentación, valga en este caso, y nunca mejor dicho, con la que contamos. Donde esté la Semana Santa de Jerez, ahí estaremos nosotros apoyando esas celebraciones de grandes eventos cofrades, que, como demuestran también las cifras, tienen una gran importancia desde el punto de vista del turismo y, por lo tanto, de la generación de economía y empleo. La singularidad de esta manifestación cultural, que es la Semana Santa, hace que sea un acontecimiento único, porque confluye lo religioso, lo social, lo cultural, como en pocas otras manifestaciones culturales. Y convierte a nuestras semanas mayor en un tesoro en todos los sentidos. Esperamos con ansia ese álbum, las estampas de la Semana Santa de Jerez. ¿Estamos seguros del éxito? Bueno, nos ha adelantado las cifras, 486 imágenes, 10.000 álbumes y una edición, una primera tirada de 5 millones de estampas, de cromos, ya de por sí, con esos datos, seguro que el éxito está garantizado, que el día 3 de febrero la calle Cultura es una calle preciosa y si ya se empieza a pensar que aquello queda pequeño, nos extendemos, nos vamos un poquito más para el lado y en Plaza Belén también ahí se extenderá ese trueque, ese cambio, esa queda de cromos. Así que, enhorabuena por esta iniciativa. Estamos seguros del éxito del que todos podemos disfrutar. Así que, muchas gracias y reiterar el agradecimiento de pensar en Jerez, de pensar en nuestra Semana Santa a estos creadores de un proyecto sin duda original y que seguro que ya ha tenido éxito en Sevilla y lo tendrá aquí en Jerez. Así que, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.